Dice que el Consejo General de Poder Judicial no se pondrá a que el Senado reclame las cintas del Dersi Gay que custodia al juez. El Consejo General de Poder Judicial tramitará la solicitud del Senado de acceder a las cintas del caso Dersi Gay. El Partido Popular ha hecho valer su mayoría en la Cámara Alta y este pasado lunes formalizó una batería de peticiones entre las que se encuentra el acceso a las grabaciones de la visita secreta a España de Dersi Gay. El objetivo de los populares es acceder a este material clave tras las revelaciones en la Comisión de Investigación del Senado de Caso Coldo. Fuentes jurídicas confirman que el Consejo todavía no ha recibido la solicitud formal, si bien su labor en este asunto es de puro trámite. El Consejo General de Poder Judicial en su condición de órgano del gobierno de los jueces dará traslado de la petición a Antonio Serrano Arnal, juez que instruyó este procedimiento y que construyó las cintas. Entonces, atención, que esto puede ser clave, porque como en donde tengamos las cintas, no solo veremos que Ábalos estaba allí, que ya se le han hecho fotos, cometiendo un delito de prevaricación, hay que decirlo, Ábalos. ¿Por qué? Porque si sabes que viene una delincuente, tú no puedes ir ahí a recibirla cuando no puede entrar. Tendrás que dar órdenes a la policía y a la Guardia Civil que estaba allí para que, lógicamente, no entre en el espacio Serrano. Mintió. Mintió solo las maletas. Mintió que iba a ver a su amigo el del turismo. Luego cambió. Luego que si estuvo en la zona BIC. Que si luego solo subió en el avión. Bueno, la verdad que esto del caso Delsi parece una tontería, pero es lamentable que el otro día en el Congreso, en el Senado, pues los senadores se les fuera hablado totalmente crudo, no fueron capaces ni de siquiera ponerle en una situación complicada. Pero esto de las maletas de Delsi yo creo que es un poco la clave de muchas cosas. Puede ser la clave del dinero que venía de Venezuela para pagar a Europa. Podría ser, porque ahí estaba el Dama, que era supuestamente el comisionista. Si no, eso tiene sentido que hacía ahí. Y puede ser también la clave de muchas cosas que podrían implicar, tanto a la mujer del presidente, presuntamente, como a un señor que es el embajador de una narcodictadura, como el señor Zapatero. Porque claro, en todo esto, si toda esa operación se hizo para rescatar ese dinero, ¿usted se imagina lo que podría pasar si esto fuera verdad? No, desde luego que es muy preocupante y sobre todo a mí me gustaría saber cuál era el contenido de esas maletas. Porque se especula mucho acerca de ello y algo tan fácil como preguntarle al propio Ábalos. Y el otro día en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, Ábalos se lo pasó como un niño. ¿En el Senado? En el Senado, perdón. Ábalos asistió allí a dar cuentas y a dar la cara sobre, en fin, todos esos procedimientos relacionados con corrupción, con sospechas, con investigación sobre los que está implicado. Y a mí me sorprendió mucho como la oposición de este país no fue capaz de sacarle, digamos, las respuestas a Ábalos. Y parece ser que cuando le preguntaron qué llevaba en esas maletas, el señor Ábalos dijo que era un bulo y todos se quedaron tan a gusto y satisfechos con la respuesta. Y a mí me parece intolerable. Estamos en una comisión de investigación para que se fiscalice... Decían que era un bulo. O sea, es que ni siquiera se le dieron los periódicos. Porque Coldo, el día anterior, dijo que había visto 12 maletas. Había un guardia de seguridad que ante notario certificó que había 40 maletas. O sea, con que hubieran llevado esas noticias, se lo hubieran puesto a la cara, o la declaración del señor Coldo, ya lo hubieran puesto en un compromiso. Oiga, usted es un falso. Usted está haciendo un atentado a la libertad y al pueblo español con sus mentiras. Efectivamente. Es que parece ser que un político de izquierdas dice que algo es un bulo y todos los de derecha se asentimos y nos lo queremos. Y creo que ese también ahí está en gran parte el problema que tiene la oposición de este país y que tiene, por ejemplo, también, por qué no decirlo, un PP o una derecha acomplejada y sumisa. Que no es capaz de repreguntar y de insistir y de no dar crédito a unas aseveraciones de una persona que, en fin, que está salpicada por todos los delitos posibles. Corrupción, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, absolutamente todo, ¿no? Lo que se le puede imputar a Ábalos en el Código Penal. Y me parece terrible cómo la oposición le da credibilidad, le da veracidad y este señor dice que es un bulo y se queda tan a gusto, ¿no? Y nadie efectivamente le enseña y le muestra el documento, ¿no? De que efectivamente se acreditaba que esa noche había una persona en barajas con no sé cuántas maletas y, en fin, un vigilante que lo vio y cámaras de seguridad. Y yo creo que la oposición no está haciendo su trabajo y ese es el gran problema que también tenemos en este país y por el que no, digamos, llegamos a ningún tipo de solución contra este gobierno.